Me siento ya sola y sin amor Tímida, vacía y con temor No encontraba solución Ninguna solución, no Parecía un marco sin timón Navegaba y sin sentir el sol Pero alguien me encontró En la intensidad del mar ¿Quién será? Él es Jesús ¿Quién me vino a rescatar Y navegar sin menso mar De dicha amor y bondad? Cristo me salvó En la cruz mis pecados pagó Me salvó Me sentía sola y sin amor Y miraba así y con temor No encontraba solución Ninguna solución, no Parecía un marco sin timón Navegaba y sin sentir el sol Pero alguien me encontró En la intensidad del mar ¿Quién será? Él es Jesús Quien me vino a rescatar Y navegar sin menso mar De dicha amor y bondad De dicha amor y bondad Cristo me salvó En la cruz mis pecados pagó Me salvó Me salvó Me salvó Gracias por ver el video.